Hiena se desmaya después de un final feliz. Una hiena macho hace el ridículo al intentar impresionar a su dama. Él piensa que está al tanto de las cosas, pero se siente avergonzado. En este punto, la hiena hembra finalmente dejó de hacer sus payasadas y se sometió al macho. Por fin, el éxito estaba boca arriba con sus patas traseras apenas tocando el suelo. Gracias por ver el video.